Hoy tenemos como invitado a José B. Serra, quien viene a compartir con los oyentes su más reciente canción, Mi Obsesión, pero que sea José quien se presente y nos hable de esta canción que va a quedar a consideración de nuestra audiencia. José B. Serra, ¿qué tal? Bienvenido a Guadal Estéreo. Buenas tardes. Muy buenas tardes, don Carlos. En primer lugar, agradecerle a todos los oyentes de Guadal Estéreo por estar ahí siempre sintonizados. A usted, don Carlos y a don Julián, por esta invitación para compartir con todos los oyentes de Guadal Estéreo mi sentimiento vallenato a través de estas lindas canciones. Aquí un saludo cordial y un agradecimiento también a don Mauricio, de periodista, que gracias a él y a los contactos con don Julián, estoy aquí en la tarde de hoy para darle a conocer a todos ustedes mi repertorio musical, el sentimiento de la música norte de Colombia, que ya no es del norte, sino de todo el país y a nivel internacional. Bienvenido a la emisión a la que te sirve. Llega usted con esta propuesta musical, mi obsesión. Hablemos de esta canción. Esta canción, mi obsesión por ti, le cuento brevemente la historia. Mi obsesión por ti. Brevemente le cuento la historia. Yo hago parte de la Fundación Serenata para Bello, en Bello, y todos los miércoles hacemos una tertulia musical. Un día cualquiera salimos de la tertulia, me puse a tomarme un tinto con una cantante, y me dijo ella, José, tiene usted una canción. Me contó más o menos la situación por la cual ella estaba pasando. Y me dijo, tiene una canción para yo grabarla. Entonces yo le dije, canción que hable directamente como de un hombre para una mujer, o perdón, de una mujer para dedicársela a un hombre, no tengo, pero yo se la compongo. A lo que ese día ya le había compuesto esta canción, con la, no sé si mala suerte o buena suerte, que es un fuentecito de la pandemia, y ya no nos volvimos a ver. Yo estudio técnica vocal, y la clase tiene la particularidad de que después de los ejercicios, cada uno canta sus canciones. Y yo comencé a cantarla en el grupo. Cuando me dijeron, hombre, grave usted esa canción. Le dije, yo creo que esta canción la tengo especialmente para una cantante que me la sugirió, o mejor, me la encargó. Entonces me da como pena quedarle mal. Se metió la pandemia y ya finalizando el 2021 en octubre, compuse, o mejor, grabé mi más reciente producción discográfica, que se titula En Tus Manos Señor, e incluí esta canción. Entonces es la historia, y ha sido de mucha aceptación por el público amante de la música bañanata. Buena historia. Y obviamente esa historia tenía en cuenta para que los oyentes se enamoren más de estas letras, de este estilo, y que obviamente las sigan apoyando a través de nuestros contactos. Mi obsesión por ti con José Peseo, abriendo de dónde, José. Yo soy de un pueblito del Chocó que se llama Villaconto, cerquita a Quibdó, a la capital. Villaconto queda en el río Quibdó, desemboca al frente del malecón en Quibdó. Entonces siempre me gusta resaltar mi pueblo con añoranza, con nostalgia. De modo que no me gusta decir que soy de Quibdó. Estudié en Quibdó en la Escuela Normal Nacional para Barones de Quibdó. Y... pero mi pueblito siempre lo sacó a reducir. ¿La canción está en plataformas digitales? Sí, señor. Mi canal es en YouTube, es José Becerra Cantante. Allí encuentran todo mi repertorio musical. Son cinco trabajos discográficos que después de haberme pensionado he tenido la dicha de grabar. El primer trabajo discográfico se titula Yo sé que te va a gustar. El segundo Si los corazones hablaran. Y todos vallenatos. Todos vallenatos, sí, señor. El tercero Cuando salga el sol. El cuarto Con mi propio estilo. Y este quinto En tus manos, señor. Una canción que se la recomiendo. Donde le doy gracias a Dios por librarme de tantos males, de tantas dificultades y de una manera especial de este problema de la pandemia. Que yo creo que hoy en día quienes estamos aquí somos bendecidos por el señor. De habernos librado de este mal tan tremendo que agobió a muchas familias. De modo que es una bendición que estemos aquí sentaditos cantando y disfrutando de la música vallenata. Él es José Becerra, artista que nos acompaña en esta tarde especial de martes, haciendo lanzamiento oficial de su más reciente canción Mi Obsesión por Ti. José, gracias por habernos acompañado. Invito a usted a la audiencia a seguir apoyando su canción, a que la solicite constantemente. Y lo dejo para que se despida de los oyentes de Si esta vallenata. Bueno, don Carlos, nuevamente les reitero a ustedes mi gratitud por siempre por esta oportunidad para darle a conocer al público mi talento a través de estas canciones. Y los invito para que sigan aquí pegaditos de la emisora Guarne Estéreo. Yo también la escucho desde Marinilla. Que bueno, que frecuento mucho Marinilla por allá paseando donde algunos conocidos. Y que sigan sintonizando a Guarne Estéreo y escuchando la música de José Becerra. Mi canal en YouTube es José Becerra Cantante. Allí encuentran todo mi repertorio musical para que disfruten de la buena música vallenata. Mi estilo es del corte del vallenato tradicional. Por mencionar, no comparándome, sino por mencionar ese buen vallenato de Jorge Oñate, los hermanos Zuleta, los Betos, Diomedes Díaz. Como dice por ahí un gran artista Enrique Díaz, el vallenato pesado. El vallenato grueso, perdón. Él dice el vallenato grueso. Entonces, ese es mi estilo. Espero que visiten mi canal José Becerra Cantante. Y estoy seguro, como se titula mi primera grabación discográfica después de haber participado en el Festival de la Leyenda Vallenata en Valledupar con esta canción. Yo sé que te va a gustar en el concurso de la canción inédita. Siempre buscando clasificar y no pude. Entonces, así se titula mi primer trabajo discográfico. Yo sé que te va a gustar. Entonces, si ustedes visitan mi canal en YouTube José Becerra Cantante, yo sé que les va a gustar. Muchas gracias a don Carlos. Muchas gracias a don Julián, a don Freddy, el periodista que siempre está apoyándome para, como se dice, sacarme del anonimato. Mi gratitud por siempre a todos ustedes. Y a ustedes, amables oyentes, por escucharme. Mil y mil gracias. Yo sé que les va a cantar esta canción. Mi obsesión por ti, José Becerra. Siendo parte de Siesta Vallenata. Gracias. Me enamoré y tengo que luchar en contra de mi ser. Porque la razón me decía que no y el corazón que sí. Y desde entonces yo vivo con una obsesión. Porque sin duda le hice. El corazón. ¿Qué ha hecho grabar esa canción? Para ver en el estudio de Berlín Correa, que es un integrante del grupo de Ever Barcas. Yo grababa en el estudio de la Rio de Venezuela. pero como el pendio esa propiedad el arreco propiedad para otro lado no digo la ventura no digo la ventura no digo la ventura no se arreco el tema gracias 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 muchas veces paisano porque ahí es el morillo así son los vallanatos sentimentales ay no sé por qué mi obsesión por ti me tuvo que vencer para tenerte entre mis brazos y adorarte así por eso ahora me está cobrando es la razón porque no hago sino llorar y sufrir por ti y me dicen que el corazón ha sido un mal consejero porque tú ya tenías tu amor y yo renunciando a fuego porque tú ya tenías tu amor y yo renunciando a fuego ay dime ay dime dime por favor que hago que me desespero ay dime dime por favor que hago que me desespero ay dame una solución porque renunciar no quiero con correte con correte con correte de mí gracias gracias